hola 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 hola, 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 hola precioso, hola precioso, hola preciosa, hola preciosa, hola preciosa, hola preciosa, hola bebés, bebés, bebés hola mis bebés, 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 ¿cómo están el día de hoy? espero que se encuentren súper bien el día de hoy les traigo un video súper especial el día de hoy voy a estar haciendo un mini roleplay me da vergüenza hacer este tipo de videos, pero la verdad es que son bastante buenos ay, disculpen eso, el pulito rodó estoy así como que en otro ambiente, o sea, tipo estoy en mi cama grabando ay, el pulito está estornudando estoy en mi cama grabando entonces como que esa voz más cerquita y dije, bueno, voy a hacer como un roleplay así como de que tu amiga te maquilla así que eso tengo acá todo el maquillaje voy a estar cómodamente como si fuésemos amigas amigas de toda la vida si eres hombre, no te preocupes eres amigo déjate maquillar nomás relájense, ocupe el autífono no, para que así le dé más ASMR recuerden suscribirse, darle like, comentar que eso me ayuda mucho para que así lleguemos a los 300k recuerden que tengo Instagram, me encuentran como xofiwi tenemos código de descuento en chain y tenemos Patreon así que vayan por allá también tenemos TikTok y empecemos estoy vendiendo ropita por un closet sale por allá por Instagram lo tengo en mis historias destacadas por si alguien me quiere comprar ropa por no bajar y ya empecemos hola amiga, hola, 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 hola hola amiga hola amigo hola amiga, hola amigo hola amigo hola amigo hola por fin voy a maquillarte amo tu carita tienes una carita muy linda así que voy a estar maquillando el día de hoy amiga, ya decidiste que te voy a hacer ya me lo dejas a mi, a mi criterio bueno ya amiga, para cuidar tu carita voy a estar poniendo un poquito de esta agüita de rosas agüita de rosas agüita de rosas y ya me voy a cierra un poco los ojos para tirarte listo igual voy a tirar un poquito hay que dejar que se seque esta agüita de rosas sirve como primer y también como fijador así que me lo he hecho antes y después ya ya mi yo creo que ya está seco voy a hacerla así ya lo siguiente va a ser cremita mi hermana se auspicio ¿se acuerdan que no tenía crema? por cada comentario se podría comprar una micro con partícula de esta crema porque de verdad es muy cara pero la del mes es auspicio así que para no se puede ver saltan la de mi hermana que gracias a ella tenemos cremita entonces voy a sacar un poquito voy a estar poniéndote en tu carita por aquí por aquí por aquí por aquí por acá por acá por aquí por aquí por aquí listo que suave ve tu carita tu carita muy suave ya entonces que se seque un poquito esa crema y el siguiente paso bloqueador esta vez así como una billeta de día y voy a estar haciendo otro maquillaje así como más algo como más no sé ahí va a saber ahí va a saber entonces listo listo entonces ahora que tu carita está lista para empezar el maquillaje lo primero que voy a hacer para estrechar un poco de rubor yo como este así que voy a poner un poco chuchuchuchuchuchuchu sonríe que linda tu sonrisa me gusta que queden bien rosaditas las mejillas listo listo ahora voy con la el corrector para que se seque un poquito y así cubra más bueno yo por menos tengo bastantes ojeras así que prefiero que tenga la mayor cobertura pero todo está bien así que con un poquito por ahí listo ya está ya entonces voy a dejar que se seque un poquito eso y mientras voy a estar haciéndote las cejas como quiero que sea un maquillaje de día y como más así como voy a estar haciéndote las mismas cejas que yo me hago que son con un tono más naranjo igual yo creo que se te va a ver bien a mi me gusta mucho el naranjo falta que mi piso sea naranja si o no ya entonces voy a estar ocupando la paleta de euforia y voy a ponerte ese naranjo chuchuchuchuchu con ese amarillo chuchuchuchu a ver yo creo que ya estamos un poquito más listo 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 yo creo que ya está listo ese corrector así que yo con mis deditos te la voy a ir con estos dos que no tengo uñas voy a ir así de apalmaditas esparciendo listo quedó muy lindo ya entonces ahora que ya tenemos las cejitas acá con corrector el ruborcito voy a estar poniéndote un poquito de sombras entonces con este de acá voy a agarrar este tono como el mismo de la ceja o nos vamos por un rosado este rosado listo listo y ahora con el dedito voy a estar agarrando un poquito de este brillo de acá y voy a ponerte un poquito y voy a ponerte acá este video marca caleta mira yo me echo desde estos brillitos acá en la carita se ve muy lindo quedaron muy bacanes esos ojos así que ya voy a echarle un poquito de rimel para eso pero voy a agrepar las pestañas a ver quedita y yo estoy ocupando este rimel igual es bueno el Lush Paradise me voy a dejar estas pestañeotas así que voy a poner todo un poco listo 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 ya va faltando menos voy a ponerte acá en el lagrimal así como yo un poquito de brillo yo ocupo este y los labios yo tengo este que dura como 10 horas Este Urban Decay Se bate un poco Y se pone Listo Quedaron muy bonitos esos labios Me falta echarte iluminador aquí Voy a estar aplicando este mismo Ya Para finalizar hay que ponerte un poquito Este fijador Cierra los ojos amiga Cierra los ojos Listo Ay que guapa Que guapo Que guapo quedaste Te gusto Quedaste muy 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 genial Gracias por ver el video Que te vaya muy bien en la fiesta Y cuídate mucho Buenas noches Nos vemos en el próximo video Bye 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 beet Voy a hacer el thumbnail Voy a hacer el thumbnail No se que mas Um para Estos 3 brochas Por aquí Yo creo que hubiese sido un gusto ir con este Te maquillo Gracias por ver Bye